El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe es una importante edificación de gran valor cultural para la nación por los valores que conllevaron a su declaratoria como bien de interés cultural del ámbito nacional. Esos tres valores que tiene en cuenta el Ministerio de Cultura para estas declaratorias son valor histórico, estético y simbólico. En este lugar, en el Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe, pues estuvimos detallando cada uno de los aspectos arquitectónicos de los estilos. Encontramos arte, encontramos estilos neoclásicos, encontramos estilos góticos, renacentistas. Son edificios que nos cuentan toda una historia, son edificios en los cuales nosotros podemos leer gran parte de la historia de la ciudad y lógicamente del país y adicionalmente el edificio guarda una memoria incalculable. Aquí funcionó la primera gobernación de Antioquia, aquí funciona hoy el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Es esa institución que acompaña a todos los municipios, de acompañarlos, de asesorarlos, en todo lo que tiene que ver con cultura, con artes, con música, con danza, con teatro, con literatura y con todo lo que tiene que ver patrimonialmente. Rafael Uribe Uribe, como algunos historiadores lo denominan, es el pensador más grande que ha tenido este país y lógicamente el articular el nombre de un personaje de esta talla a la edificación hace que este patrimonio se resalte mucho más. Somos patrimonio porque albergamos la historia, porque albergamos la cultura.